Presidente, ya resulta deplorable que saquen a una jauría de gente a entrar en temas personales. Es una falta de respeto que una persona... ¡No voy a retirar nada! ¡No voy a retirar nada! Quiero que retire porque no puede tratar a los congresistas como una jauría. Y él sabe perfectamente a qué me refiero. Si él se considera perro, que lo tome como aceptado. Yo les pido que retire esa palabra. ¡No voy a retirar nada! ¡No voy a retirar nada! Bueno, estamos acá en vivo con Mauricio Mulder, que ha venido con su guayabera cubana. Bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Acá estamos. Esto iba a ser un debate. Iba a venir, ¿no? A Bugatás, Daniel, pero estaba en Estados Unidos. Quisimos que venga, ¿no? Otro congresista, el vocero, que se fue también de viaje a provincia, Jaime Delgado. Y creo que te tienen miedo, maestro. Pero, en fin, acá estamos para discutir de lo que está pasando. Porque se han dicho ustedes de todo, de perros para abajo. Esa sesión comenzó dos horas antes de esa intervención. Y todo fue andanada, precisa, única y exclusivamente contra el APRA y el gobierno anterior. Consignas que les han dado a los parlamentarios en esta nueva estrategia del gobierno de enfrentarse solamente con nosotros. O sea, de posesionarnos como el partido de la oposición, de ubicar a Alan García ahora como el líder principal de la oposición y de pegarnos con todo. Alan se ha declarado a sí mismo como el jefe de la oposición en la conferencia de prensa que ha dado ayer, ¿no? Así es. O sea, me han buscado... Acá estamos. Acá estamos. Ahora... Pero, escúchame, Mauricio. Está el tema de los indultos y sobre todo el tema de las conmutaciones. No es cualquier cosa, ¿no? O sea, yo puedo entender que hay un trasfondo político, pero escúchame. Han conmutado la pena a 5.246 internos, de los cuales 3.207 eran narcos. No, no eran narcos. Eran procesados por narcotráfico. Sí, pero merecían la conmutación porque habían cumplido dos tercios de su pena, les faltaba uno o dos años, y era un tema de despoblamiento que han hecho todos los presidentes. No, porque si el criterio es ese, perdóname, también han indultado Fujimori, Paniagua, Toledo, Moral Berrullo... Pero, Mauricio, si tú tienes un problema de sobrepoblamiento porque hay una sobrepenalización en el Perú, y por ejemplo, los penales están llenos de paqueteros o de burrellos que son la escala más baja en el negocio de narcotráfico, entonces cambias la ley, pues, Mauricio. No, pero... Cambias la ley. No, la ley se ha cambiado. Cambias el código. Es decir, esperas a que se aplique el nuevo código penal que establece otro tipo de... No, 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 la ley se ha cambiado, y justamente por eso se permite la conmutación de penas. Ahora... Pero, ¿por qué tiene que resolver eso el presidente? Porque son políticas que la constitución le faculta. ¿Cuál es el problema? Todos los presidentes lo han... Pero es que sí es un problema, sí es un problema, porque estás hablando de 3.207 personas, de los cuales 400, 400 habían cometido el delito de narcotráfico agravado, es decir, no eran pequeños burrieros, eran miembros de organizaciones, era gente que tenía laboratorios, era gente que... No, no, Nicolás, Nicolás, no se les ha absuelto, se les ha conmutado, que significa que simplemente se les reduce parte de la pena. ¿Por qué? Porque hay todo un expediente que se hace alrededor del respecto. O sea, ese expediente tiene que ver con análisis psicológicos, médicos, de carcelería, sociales, etc. Es un mecanismo que la ley tiene hace 20 años. Ahora, puede ser incorrecto, malo, no te gusta, es mucho, que lo que fuera. No, pues, ¿sabes cuál es el problema? Que hay un señor... No, 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 pero perdón, perdón. Pero el tema no es ese. El tema es que si se hace con todos los presidentes, ¿por qué solamente Alan García tiene que ser el único involucrado? Bueno, porque es la comisión, en todo caso, que se extienda la investigación a todos los que han otorgado este tipo de concesiones. Pero no lo van a hacer, ¿sabes por qué? ¿Sabes cuál es el problema, Mauricio? Que hay un señor acá, en este informe que a ustedes les ha causado tanta molestia, que dice que se cobraba 10 mil dólares por año. Eso no es cierto. 10 mil dólares, ¿y cómo sabes que no es cierto? Porque tendría que haber una evidencia, él tendría que decir, fulano me dijo que cobraba 10 mil soles, y no menciona un solo nombre. Bueno, hay tres, tres denuncias que se hicieron, que fueron recibidas por el Ministerio de Justicia, según este informe, a menos que este informe sea mentiroso. Pero por supuesto que es mentiroso. Y en este informe dice que el Ministerio de Justicia recibió el testimonio y no tramitó las denuncias. No, no, a ver, a ver, para comenzar. Primero, que el informe sí es mentiroso, porque está hecho antes de que Alan García comparezca, y ya estaba hecho el informe. Eso, o sea, es mentiroso. Mentiroso, pues, tú mismo estás preguntando. Pero ¿por qué va a ser mal, pues, Mauricio? Porque ¿cómo vas a hacer un informe antes de interrogar a la persona que le estás acusando? Pero ¿de qué la vas a interrogar? Si estás investigando el tema de los indultos... La interroga sobre los hechos, pero no vas a hacer el informe con las conclusiones antes de interrogarlo. Bueno, pero eso tendrías que preguntárselo a ellos, pero a mí es lo que me interesa... No, 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 estoy diciendo a ti porque tú me lo estás preguntando y le estás dando veracidad a ese informe que no tiene ningún tipo de asidero. En ese informe mencionas... O sea, ¿qué cosa es lo que es mentira acá? O sea, acá dice, acá dice, ¿no? Ese testimonio es absolutamente mentira. Un sujeto condenado a 30 años que habla por hablar y no porta ni siquiera un inicio. Pues, no, pues, por ejemplo, este señor, que te digo, no solo el caso de narcotráfico, acá hay informes sobre un señor que era violador y le dieron el indulto, pobrecito, el violador. Pero, ¿lo condenaron a 30 años? Bueno, a ver, a ver, ¿me vas a dejar responder o he venido a escucharte nada más? Porque si no, me paro y me voy. No, no, no tienes que pararte. Tranquilito nomás, pues, tranquilito nomás, Nicolás. O sea, pero el que te excita eres tú. No, 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 el que provoca eres tú. No, pero tú me estás diciendo que este informe es mentiroso y yo te digo, acá hay testimonios. Entonces me voy y me voy. No, no, te pregunto, ¿hay testimonios? Ya pues, ¿puedo contestar? Claro. Ya, primero, lo del violador. No era violación. Se le acusó por tentativa. Cumplió cuatro años, se le había condenado a cinco. Tienes que leer el expediente si vas a emitir opinión. No leas titulares solamente, lee lo que dice el mismo expediente. Bien, el caso de la persona que está acusada de narcotráfico... Pero, escúchame, pero justamente porque no he leído te estoy preguntando. Pero entonces déjame contestar, pues, para que aprendas. ¿Aprender qué? O sea, lo que está en el expediente. Entonces, la segunda respuesta, el narco. El narco fue condenado a ocho años. En su séptimo año pidió conmutación, ya estaba libre con un beneficio penitenciario. Y simplemente se le conmutó el año que quedaba. Qué escándalo, ¿no? ¿Según tú, ese es el caso de los 3200 narcos? No, no, ese es el caso más grave que han mostrado. No, escúchame, no es el caso más grave que han mostrado. Es el que tú acabas de mencionar. Yo tengo acá no solo casos de reincidentes, que es otro tema aparte, sino gente que tenía un laboratorio de narcotráfico. No tenían ningún laboratorio de narcotráfico, tenían una poza de maceración, es ese mismo, es ese mismo. 3.314 gramos de pasta básica de cocaína e insumos químicos. Ya. Hay otro señor que tenía 12 kilos de cocaína, otro que tenía 30 kilos, otro 38 kilos. No es cierto, ¿de dónde estás leyendo? Tú estás leyendo tu informe, solamente mencionan un caso. No, 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 señor, acá hay un resumen de montones de casos. Han dicho, mira, esto es un resumen de 23 casos. Ya, pero por último. 23 casos. Ya, pero por último. Este, ¿las conmutaciones se hacen a los inocentes o se hacen a los culpables? La pregunta es, ¿por qué las tiene, por qué el presidente, si el asunto una vez más... ¿Por qué su prerrogativa constitucional? Tú podrás estar en desacuerdo, pero es su prerrogativa. Pero Mauricio, tienes que aceptar, tienes que aceptar. Son políticas recomendadas por todos los especialistas en materia penitenciaria. Hay comisiones que se encargan de esos temas, le llevan al ministro de justicia que prepare expedientes y eso va donde el presidente. Ahora, dime tú. Perdóname, todos los presidentes han conmutado penas, todos. Ya, eso está bien. El actual presidente... Perdóname, pero déjame redondear la idea porque tú estás polemizando conmigo. El actual presidente y el actual presidente del Consejo de Ministros han conmutado penas a narcotraficantes. ¿Por qué es malo para Ana García y por qué es bueno para ellos? Porque lo que se está diciendo acá, lo que se está diciendo acá es que ha habido la presunción de la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque hay testimonios de personas que sostienen que por eso se cobraba. No es verdad. Porque se le ha conmutado penas y se le ha conmutado penas. Hay una persona que dice, que escuchó, que así era. Y cuando se le pregunta a la persona, ¿quién te dijo para preguntarle? No me acuerdo, no sé quién es. Es una persona condenada a 30 años por delito de tráfico de drogas. Y es una persona cuyo testimonio siquiera lo puede recoger porque muestre pues una evidencia para una investigación. Con eso no se puede construir. Es más, si tú has leído el informe, al final no están señalándole a ninguna persona responsabilidad por eso. ¿Sabes qué están diciendo? Que el delito cometido es el delito de sustracción de la persona a la acción de la justicia. Eso es lo único delito que están señalando. ¿Por qué esta investigación no va a ser legítima? Es decir, si tú tienes... ¿Por qué no es lógico? Porque está concluida antes de terminarse. Eso es lo primero que la vicia. Concluida, firmada y presentada antes de interrogar a las personas. Aquí hay dos ministros que están acusados y no los han llamado. Aquí el propio Alan García está acusado y no lo habían llamado. O sea, eso es ilegal, perdóname. Pero es preliminar, nadie los ha acusado formalmente. Perdóname. Es decir, acá son conclusiones preliminares de la comisión de lo que han avanzado. Una conclusión preliminar no se puede hacer antes que concluyan las investigaciones. ¿Sabes qué cosa que indica esto? Que no les interesa la respuesta que le van a dar porque ya lo tienen escrito. Porque es culpable de antemano, porque lo que quieren es que Alan no sea candidato. Así es. Porque lo que quieren es inhabilitarlo. Así es. Ahí está la propuesta de la inhabilitación. No. Y no lo están acusando de delito. Lo están acusando de infracción constitucional. ¿Tú sabes por qué? Por no haber observado una ley que no la quiso observar porque estaba de acuerdo con la ley. Esa es la imputación que le hacen. Y además... O sea, para ti todo esto, o sea, todo esto es simplemente papel que no sirve para nada. Así es. No sirve para nada. Ha trabajado por gusto, ha recogido testimonios por gusto. Así es. Por gusto. Y nada de esto sirve para nada. Así es. La única intención es impedir que Alan García sea candidato a la presidencia. Pero por supuesto. Ok. Me chupo los dedos. Yo creo que aquí la política no existe. Son jueces. Este, el señor Tejada aprendió derecho y dijo, ahora voy a convertirme en juez. No señor. Son políticos. Y lo que están buscando son argumentos. El primer papelón que hicieron con el tema de los colegios emblemáticos, que la fiscalía se los ha archivado. Pero Mauricio... Ahora los lleva a inventar este tipo de cosas. Yo te acepto. Detrás de esto, ya... Además... Yo creo que hay una discusión legítima contra lo que tú opinas. Me parece absolutamente legítimo hacer esta investigación. Igual que hacer la investigación sobre las compras secretas. Porque eso de las compras militares secretas es un chiste, pues. Es un chiste. Tú compras lo que compres y en las revistas internacionales de venta de armas está publicado. Y si no quieres que se enteren los chilenos, están enterados el día que compraste. O sea que es... Los únicos que no nos enteramos somos los peruanos. No, no, pero... Porque los vendedores de armas están enterados... Pero ahí también, Nicolás, estás equivocado. Por eso no es el debate. Eso es...